Eternamento y saco Volar, cantar con lágrimas del alma Volar, cantar, penar por la selva que pasa Sentir su voz cuando la muerte se ha llevado Un tiempo azul real que no volverá Por el camino vuelve a vivir Me despejé con un frenesí, un regresarte de más allá Con la sombra va muriendo el día Y escuchar en mi corazón Con todo el sol, con el viento fugaz Recuerdos enciendan, copia en montaña Solo plumas vuelan por mi alma En el desierto de mi selva En el desierto de mi selva que pasa Soy la calandria Soy el dolor del monte preso en la moriria Soy el clamor del río por el horizonte Soy la pasión que vuelve a aparecer Por el camino vuelve a mí Y en el camino del cristal, con el crecimiento de un frenesí Un regresarte de más allá Con la sombra va muriendo el día Y escuchar en mi corazón Como el sol por el viento jugazo, recuerdo se enciende en mi piel montada Solo un plomo afuera por mi alma, en el desierto de mi soledad En la guitarra, Florencia Chuever Y un recuerdo de la infancia, de lo feliz, de lo hermoso, que sucedió con mi calle ¡Ese es mi corriente! ¡Ola! 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 ¡Ola!